Te agarré los pelos. Vení acá. Vení acá. Vení acá. Vení acá. Ahora te... Uno, dos, tres. Ahí. No te pasa nada porque te agarro bien. ¡Ay! Por favor. Ahora te quedás una hora acá tranquilo, al lado de mamá que tiene que trabajar. Porque la vida no es solo tu canal, ¿entendés? No tenés miles de suscriptores ni miles de visualizaciones para que vivamos de esto. ¿Entendés? Entonces mami tiene que atender a los pacientes. Igual lo va a seguir atendiendo toda la vida porque es una responsabilidad profesional, ética, importantísimo, todo bien. Pero igual vamos a seguir filmándolo a Cuco. ¡Ay, Cuco, me cansé! ¿Por qué te portás así de mal? Cuco, te estoy hablando. Porque si sabés que mami tiene que trabajar, haces eso. Hace una hora que estoy con vos, que te di galletita, papa, el agua, te saqué a hacer piscicaca. Todo lo que hicimos desde que nos levantamos. Para que vos cuando mami tiene que atender estés contento, tranquilo y feliz. ¿Por qué no te portás un poco buenito? Con la mamá. No te puedes ser tan malito. Una cosa más lejos para que te vean bien. Escúchame, vamos a hablar seriamente. Tres mates me tomé desde que nos levantamos con todos los líos que hiciste. ¿Te vas a portar buenito? ¿Eh? ¿Vos querés ir a la plaza? Sí. Entonces tenés que esperar que mami trabaje. Y que salga gente a la calle. Porque solos no vamos a ir. Para eso tenés que portarte un ratito buenito, papá. ¿Sí? ¿Querés? Bueno. Vamos a confiar en vos. En que... Mirá la mugre que tenés, Cuco, con la plaza y todo. ¿Te vas a bañar hoy? ¿Querés que te bañe? Y te cepillo. Lo de cepillar mucho no te gusta. Eso no te gusta mucho. Pero igual no te voy a hacer fuerte, fuerte. Aparte hace calor. Mucho secador de pelo tampoco te voy a poner. Te lo prometo, Cuco. Que no te gusta casi... Y a vos no te gusta eso. Bueno. Cuando tengas más suscriptores y miren tus videos largos, escúchame. Vamos a hacer otros videos en otros lados para que te miren más. ¿Sí? ¿A dónde? ¿A dónde? En la plaza cuando venga el tío. Ya lo prometimos, lo tenemos que hacer. Nos tiene que filmar el tío mientras yo trato de que te quedes un poco quieto. Dale. Y una vuelta en bici. ¿Sabés qué vamos a hacer, Cuco? ¿Voy a atar el teléfono en la bicicleta? Ay, quédate un poco tranquilo. Escúchame. Voy a atar el teléfono en la bicicleta para que vean cómo paseas en bici. ¿Querés? A ver, más lejos. Bueno, mami está aprendiendo a filmar. Tampoco es que sabe tanto. Mira ese pinito escuajeringado que quisimos hacer allá. ¿Qué es? ¿Qué es? Hasta ese pinito, Cuco. Lo quisimos hacer con el pinito del jardín y al final, pobre pinito del jardín, le sacamos un montón de peluches. Y mirá lo feo que quedó ese pinito ahí. ¡Oh! Le vamos a poner bolitas de Navidad después. ¿Eh? ¿Querés? Ahí. Se te va entero. Estoy aprendiendo a cambiar la distancia para que te vean mejor mientras te filmo. ¿Querés? ¿Te gusta?